Aplausos Vamos a ver un tema hermanos Que todo es importante Bendito es Yahshua Mashiach Todo es muy importante Hoy les iba a hablar sobre El capítulo 12 de Samuel Pero miren Están sucediendo en el mundo tantas cosas Perdón por lo agitado El que salta uno alaba cada dos Yo me gozo, ¿te gozas? Bueno Acaba de suceder un eclipse El 26 de diciembre Y viene otro eclipse penumbral Del cual vamos a estar hablando Todos esos próximos días Por eso ayer en la noche Me senté en mi escritorio Ahí en la casa de ustedes Donde hago mis estudios Y también consulto fuera de Shabbat Y entonces sentí a hacer un tema Sobre la división O sea, tenemos que estar más unidos Que nunca Porque vienen cosas muy fuertes hermanos No es asustarlos Pero vienen cosas muy fuertes Por ejemplo Se acaba Estados Unidos Se acaba de matar A un líder islámico Iraní Un general No es cualquier cosa En Irak Estados Unidos Ya mandó más tropas para allá Hay el temor Ya a tambores de guerra Más fuertes Yahshua profetizó todo eso Porque él es el profeta De profetas La maldad está aumentando Por todo el mundo Vemos como cada día Hay más violencia De todo tipo Vemos que el eterno Va a hablar Por medio de este 2020 A través del sol y la luna Con seis eclipses Que es el número de la bestia Entonces El tema que yo les quiero dar Es sobre No causar división En la congregación Ni local Ni mundial Vamos a abrir Nuestra Biblia En Juan 17 Tenemos que estar Más unidos Que nunca En el amor de Yahshua Hermanos preciosos Preciosas en el eterno Yahshua Vamos a abrir Nuestra Biblia En Juan 17 Verso 21 Por eso sentí Ese Impulso Pues de parte De Ruajacodis Tú le conociste Como Espíritu Santo De ministrarles Hoy esto Y mañana vemos Primeramente el eterno Si me da tiempo Dos capítulos De Samuel Para no atrasarnos Pero es muy importante Estar unidos Hermanos Muy importante Allá Y acá En Juan 17 Verso 21 Cuando lo tengan Me dicen uno Men Para que todos sean Uno Como tú Oh Padre En mí Y yo en ti Que sean también Ellos Sean que Uno En nosotros Para que el mundo Crea que tú Me enviaste Entonces Yahshua Está buscando Está llamando Más bien A la unidad A que seamos Uno Ahora Hay gente Desgraciadamente Que no está bien Circuncisada Del corazón Aunque tenga La circunción física Que muchas veces Crea problemas Y quieren Crear divisiones No nada más En la local Sino en la mundial En la que hay La mundial De gozo y paz Entonces Eso Al menos yo Como Roe No lo voy a permitir Porque sería Ir en contra De la doctrina De Yahweh ¿Quién es Yashua Mashiach? Vamos a manejar La Biblia Un poquito rápido Por favor Tito Vamos a la carta De Tito Vamos para allá Tito Tres Vamos a Tito Tres En Tito Tres Diez Hermanos Por favor Tito Tres Diez Y cuando lo tengan Me dicen Un homen Pero es muy importante Que lo Que anoten Las citas Y que tú te unas Al cuerpo De Mashiach Yashua Tito Tres Diez Cuando lo tengan Me dicen Un homen Si no eres Muy diestro Para buscar En la Biblia O sea Muy Muy diestro Pues Anota las citas Y después las revisas Dice Tito Tres Diez Al hombre Que cause Divisiones Después de una Y otra Amonestación Deséchalo Expulsalo Deséchalo A ver ¿Podemos leer Todos el verso Diez O men Ahora Debemos de Guardar La paz Por eso Esta congresión Se llama Gozo y paz Que son frutos De Ruajacodis Tú le conociste Como Espíritu Santo Y la paz Hermanos Solamente Se logra Mediante La unidad No hay otra Forma de guardar Paz Por ejemplo Está el papá La mamá Y si ellos No están unidos Bien Si no hay amor Pues va a haber un problema Hasta de divorcio Tal vez Si no hay amor Entre los hermanos En sangre Pues lógico Que cada quien Va a jalar Por su lado Etcétera Etcétera Y a veces Hay pleitos Y maldiciones Por herencias Y cosas así Bueno Es más todavía En una queila Si no hay unidad No va a haber paz Y lo que queremos Debemos de estar unidos Deja tu ego Deja tu orgullo Etcétera 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 Entonces vamos a buscar Efesios 4 3 Cuando lo tengan Me dicen un Omen Solicitos En guardar la unidad Del Espíritu O sea de Ruajacodis Porque está en mayúscula En el vínculo De la paz Entonces Si no hay unidad No hay paz Hay pleitos Disensiones Celos Envidias Etcétera Etcétera Ahora Hacer una polvadera E invitar a otras personas A aumentar La división Entonces la persona La está haciendo Como Coré De hecho Ya ministré Sobre la Parashá Coré Y levantar una polvadera Para invitar a otros A dar testimonios Y esto y el otro No es lo correcto No es lo correcto Porque eso aumenta La división No es lo correcto Ahora A veces yo he ministrado Almas O he dado la orden A través de los ancianos De hacer ciertas cosas Para que se siga La unidad En la congregación Y la persona No entiende Y hace una polvadera Entonces ya son dos Me refiero Que son dos Amonestaciones Ya Ahora No es lo correcto La doctrina Que hemos aprendido Aquí en Gozo y Paz Es De Yahshua Mashiach La unidad No la división Entonces yo bendigo Ese bello grupo Bendigo este bello grupo Bendigo ese bello grupo Bendigo ese bello grupo Que es muy grande Ya De Gozo y Paz A nivel Porque no son Los números De suscriptores Que tú ves En el canal Nada más Hay hermanos Hay hermanos Que por alguna Otra razón No se han inscrito Al canal Y no aparecen Como un número más Porque no eres un número más Eres un alma más Entonces hay más De un millón Trescientos mil Hermanos Que están siguiendo Todas las administraciones Bendito es el Abacados Y eso es mínimo Hermanos Porque esto ya es muy grande Y la gloria Es para Yahshua Mashiach Entonces De parte mía Siempre voy a estar Administrando amor Paz Benignidad Bondad Mansedumbre Porque son los frutos De Rojacodes Yahshua Mashiach Dice por los frutos Los conoceréis ¿Cómo dice Yahshua? Eso Ahora vamos a Romanos La carta a los romanos En el capítulo 16 Y en el verso 17 Romanos 16 Verso 17 Es muy importante Entonces Mantenernos en unidad Preciosos hermanos Preciosas hermanas En Yahshua Mashiach Porque vienen momentos Muy difíciles Y todos Nos vamos a necesitar Todos Todos Nos vamos a necesitar En Romanos 16 Verso 17 Cuando lo tengan Me dicen un homen Mas os ruego hermanos Que os fijéis En los que causan Divisiones Y tropiezos En contra de la doctrina Que vosotros Habéis aprendido Y que os apartéis De ellos Este verso Está más claro Que el agua No puede ser Entonces En todos aquellos Que causen divisiones Y que sean Tropiezos Para otras almas Incluyendo Rohim Incluyendo pastores De la doctrina De la doctrina Que hemos aprendido Aquí en Gozo Y Paz Que es la bendita Torah La bendita Biblia Hay que apartarse De toda esa gente Que causa Todo este tipo De problemas Ahora Pongan Pongan mucha No hacer No hacer una cosa Injusta Entonces A ver Cuando han tenido Problemas Atención ¿Quién atiende? ¿Hay a igual? Eso Cuando ha habido Problemas entre hermanos De la queila mundial Se les encara Yo no puedo ir Hasta donde están A otro país Pero se les encara Mediante una videollamada Dentro de una videollamada Y entonces Se dice Bueno Esto es lo que yo decido Según la Biblia Pero si después De haber encarado Dos hermanos En una videollamada O sea Se causa una revuelta No es lo correcto Hacer Porque eso va a crear Más división Entonces Se les encara En privado Por ejemplo Cuando tú has tenido Algún problema Yo no ando divulgando Qué contaste aquí Entonces En una videollamada No se encara Bueno Perdón No cuento yo Lo que ministré En una videollamada Porque eso sería Faltar a mi ética Si soy médico Conozco de la ética médica Y si soy recto Cuanto más Pero si después De que se encaró A dos hermanos En una videollamada Invitándoles A que hagan paz A que se arrepientan Etcétera Después Uno de ellos O dos O tres O cuatro Según el número Que sean Que crean división Empiezan a Hacer más polvadera No es lo correcto Hacer eso Porque eso va a crear división Y en esta congregación Amamos a Yahweh Sobre todas las cosas ¿Quién es Yahshua Hamashiah? Y si Yahshua Hamashiah Que ellos sean como tú y yo Somos uno Por eso decimos Él es maestra Él Si nosotros ¿Para qué lo decimos? Si alguien causa problemas Tiene que ser apartado De la congregación Porque vienen momentos Bien difíciles Explico Está a punto de estallar la guerra Ahorita tú ves las noticias Está ya más tenso Allá en Medio Oriente El eclipse del 26 de diciembre El eclipse penumbral Lo que voy a explicar Sobre los cuatro Eclipses penumbrales Que habrá este año 2020 Gregoriano Entonces Estar así peleando Y no viendo Que ya viene el Eterno No viendo Que ya van a caer Los asteroides Y que ya van a caer Las potestades demoníacas Pues eso es de locos hermanos Tenemos que tener juicio Y tenemos que vivir En santidad Y tenemos que reconocer Que Él es el Todopoderoso Yahweh Yashua Hamashia Vamos a Santiago Por favor Vamos a Santiago En el capítulo 3 Por favor Vamos Voy a leer desde el verso 13 Entonces Todos humildes Hermanos preciosos Tú que amas a Yashua Sigue la santidad Dice que para ver al Señor Al Adón Dice Seguid la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá A Yashua ¿Está así? Es Hebreos 12 14 Seguidla Ahorita vamos a ir para allá Pero vamos a ver Primero Santiago 3 Verso 13 Al 16 ¿Lo tienen? ¿Quién es sabio Y entendido Entre vosotros? Muestre por la buena conducta Sus obras En sabia Mansedumbre Porque la mansedumbre Es un fruto Del Ruajacodes Del Espíritu Santo Como tú lo conociste Pero si tenéis celos amargos Y con tensión O sea Pleitos en vuestro corazón No os jatéis Ni mintáis Contra la verdad Porque esta sabiduría No es la que desciende De lo alto Sino terrenal Animal Y diabólica Pues aquel que causa Divisiones y problemas Entre los hermanos Es un emisario De Satanás No es de Yahweh Ahora La división Hermanos preciosos Es una manera De frenar O de tratar De frenar La obra de Yahshua O sea La división Es una manera De tratar De tratar Pero no lo logra El diablo No puede hacer nada Bendito Yahshua Entonces La división No es una manera De frenar La obra de Yahshua Entonces La acción Es satánica Porque va en contra De la unidad Vamos a Proverbios Hermanos 6 Proverbios 6 16 En adelante Vamos a buscar Esa cita Proverbios Proverbios 6 Verso 16 Proverbios 6 Vamos para allá Este tema Si tú no causas Divisiones Hermano Hermana Allá Que no Estate en Shalom Tómalo como un tema Para tú poder Explicar a otros Cómo debemos De guardar La Torah Qué es el amor Qué es la unidad De acuerdo O sea No estoy diciendo Que todos causen división Gracias a Yahshua No Por eso Seguimos siendo Un grupo Bastante grande Aquí en la local Y seremos aún más Porque la restauración Va bien en pleno No es obra Del doctor Palacios Ni tuya Ni mía Es obra de Yahweh Proverbios 6 En el verso 16 Dice lo siguiente Seis cosas Aborrece Yahweh Y aún 7 Abomina su alma Los ojos altivos La lengua mentirosa Las manos derramadoras De sangre inocente El corazón Que maquina Pensamientos inícuos Los pies presurosos Para correr al mal El testigo falso Que habla mentira Y el que siembra Discordia Entre hermanos O sea Siembra División Discordia Entonces Vuelvo a repetir La división Es una manera De tratar De frenar La obra de Yahweh Pero la obra Es de Yahweh Y no de hombres Las almas Son de Yahweh Estas almas Que están aquí Conmigo hoy Y yo estoy Con ellos Estas almas Preciosas Que hay aquí No son mías Son de Yahweh Que el eterno Me haya puesto Sobre autoridad Sobre ellos Es para darles Ejemplo De honradez De pulcritud Ser luz Para ellos Ellos ahora Ya son luz Y estamos unidos Y no hay Estamos unidos En el mismo espíritu El Baja Codes De Yahshua Mashiach Ahora En esta congregación Gozo y Paz Se ministra eso Gozo Y paz Y ya ministré Según la Biblia Que para que haya paz Debe de haber unidad Si no hay unidad No hay paz Ahora Vamos por favor A Primera de Corintios Primera de Corintios Vamos para allá Primera de Corintios 3 3 En Primera de Corintios 3 3 Búsquenlo por favor Los espero Aleluya Bendito es el Abacados Entonces Vienen cosas terribles Para la tierra No podemos estar Desunidos Porque una casa Dividida No prevalece ¿Quién dijo eso? Yahshua Pero aquí no nos vamos A desunir Vamos a seguir más unidos Igual a local Hay cantidad De hermanos Pero muchísimos Hermanos Que no tienen Una queila local Allá Pero que Han decidido Seguir a Yahshua Y han decidido Por voluntad propia Que yo sea Su roe Su pastor Aquí en la tierra Pues con mucho gusto Claro que sí Entonces Cuenten con nosotros Todos los hermanos Que no tienen un roe Local Digamos Entonces En Primera de Corintios 3 3 Dice Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros Celos Contiendas Y disensiones No soy carnales Y andáis como hombres En pocas palabras Está diciendo Tú ya deberías Ser un kadosh Un santo Pero te comportas Como cualquier otro Hombre del mundo Entonces tenemos Que guardar eso La unidad La santidad La paz Y vamos a lo que Decíamos de Hebreos Hebreos 12 Verso 14 12-14 hermanos Vamos para allá Lo vamos a buscar Eso es Perfecto Hebreos 12 Verso 14 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Nos gozamos Dice así Seguir la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie Verá A Yashua Por favor Todos Homén A ver Creo que Habemos más de 300 almas Acá Yo nada más Oí como 10 Todos a una sola Voz fuerte Homén Ahora Rab Shaul Pablo Que era un apóstol De Yashua Mashiach No por mandato De hombre Sino por Yashua Mashiach Él mismo Lo reconoce Él tuvo que lidiar Como yo ahora Con todas Estas cosas Entonces La exhortación Que les daba Era Pórtense bien No hagan división Y el que crea Que era de división Hay que apartarlo Porque si no Entonces contamina El rebaño Entonces vamos a Primera de Corintios En Primera de Corintios 11 Primera de Corintios 11 En el verso 18 Búsquenlo con calma Pero rápido ¿Cómo es eso? No entiendo Échale ganas Primera de Corintios 11 Verso 18 Cuando lo tengan Me dicen Unomem Pues en primer lugar Cuando os reuní Como Keilah Oigo que hay Entre vosotros Divisiones Y en parte Lo creo O sea Llegaban los rumores A Rab Shaul Porque él andaba De un lado Para otro Todo eso ya está Explicado en el libro De los hechos En las cartas Está en el canal De Youtube Shalom 132 Él iba para allá Iba para acá Pero sus ayudantes Le escribían cartas Y le decían ¿Sabes qué? Pablo Rab Shaul Aquí la Keilah Quiere dividirse Etcétera Etcétera Entonces Vemos que Rab Shaul Se enfrentó Con todo eso Ahora Ahí mismo En Primera de Corintios Pero un poco Atrasito primero Vamos a buscar Primera de Corintios 1 Y el verso 10 Primera de Corintios 1 Verso 10 Cuando lo tengan Me dicen Un Omen Os ruego pues hermanos Por el nombre De Nuestro Adón Yashua Mashiach Que habéis Que habléis Todos una misma cosa Y que no haya Entre vosotros ¿Qué? Divisiones Sino que estéis Perfectamente unidos En una misma mente Y en un mismo parecer Muchos hermanos De la Keilah Mundial O también de la local Yo les he dado Consejos Según la Biblia Y cuando han venido De la Keilah Mundial Y que todos serán Siempre bienvenidos Luego no siguen El consejo Que yo les di A través de la Biblia O sea Por la Biblia Entonces Surgen más problemas Y surgen más Dolores de cabeza Entonces Eso no es correcto Porque si tú Que veniste De la Keilah Mundial Y recibiste un consejo Vamos a suponer En la fiesta de Sukkot Veniste Te gozaste Sin que Transgrediéramos Un Shabbat Veniste Te ministraste Yo te dije Haz esto Y rápido Y no lo hiciste Entonces hay más problemas Entonces fuiste un rebelde Y por eso Hay más problemas ahora Ahora Aquí dice claramente Que hablemos Las mismas cosas ¿Cuáles mismas cosas? Que haya unidad Que haya paz Hablamos de la Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis La bendita Torah Lógico Que es la base de todo Los cinco libros De Moisés Hablamos de cosas hermosas No nos interesa Crear problemas Ni celos Ni nada Entonces El tratar mal A las almas El ministrar Mal a las almas Siendo déspota Siendo grosero O grosera Alguna consejera O algún roe Ese de lo que sea No es correcto Yo no les he dado Ese ejemplo Ni a los pastores Ni a los ancianos Ni a los hermanos De esta linda congregación No Tenemos que atender Las almas Con mucho amor Y respeto Hace ratito Yo atendí Varias almas nuevas Ellos vienen De muy lejos Vienen Quieren aprender Torah Como te imaginas Que yo los recibiera Que más Que quien saque Esto Y el otro Etcétera No Yo me pongo de pie Bienvenido Como se llama usted Me llamo Juan Bienvenido Juan Bienvenido Y a ti Tengo su nombre Araceli Bienvenida Siéntense por favor Y les empiezo Como supieron De esta congregación Pues por Youtube O me mandaron Un video de usted Y lo empezamos a ver Etcétera Todo con educación Tenemos que tratar Bien a las almas Porque esas almas Sean hermanos Ya consagrados O sea nuevecitos Que van a ser después Consagrados Pues todos merecen Respeto Todos merecen Una buena atención Hay almas sedientas Y no podemos ser Mal ejemplo En la Biblia Dice Yahweh Levantaré Pastores Según mi corazón Entonces El corazón De él Es perfecto Nosotros no somos Perfectos Pero tenemos que Aprender Torah Y lo que Aprendamos A hacerlo Tenemos que Tratar con amor Con respeto Con Tanto a hombres Como a mujercitas Con mucho amor Vamos a Primera de Corintios 12 Por favor Vamos a Primera de Corintios 12 En el verso 25 Entonces Nos preocupamos Los unos Por los otros Mira No quiero hablar Más Sobre la muerte De mi madre Pero lo acabo De ver Yo traje De mi mamá Todavía Cuando vivía A un hospital Le dije Al saquenugo Dile a Unas hermanas Si me pueden ayudar A cuidar A mi mamá Aquí en el hospital Etcétera Y entonces Tres hermanas Rápido Si o no Necesité de ellas No se oye Yo necesité De ellas Ellas con todo gusto Fueron a cuidar A mi mamá En gloria está Aleluya Entonces Fueron con mucho gusto Después me acompañaron Al sepelio Me acompañaron Hasta el panteón Estuvieron ahí Conmigo Hermanos y hermanas O sea Nos necesitamos todos Miren que bonito Está aquí 1 Corintios 12 Verso 25 Para que no haya Desvanecencia En el cuerpo Sino que los miembros Todos se preocupen Los unos Por los otros Eso es el amor ¿Cómo voy a decir Que soy mesiánico Si no tengo amor? A ver por favor Lean todos El 25 Omen Por ejemplo Si alguien no viene A la congregación Anciano Por favor Tú anciano Háblale a este hermano ¿Por qué no ha venido? ¿No estará enfermo? ¿O tuvo algún problema? O sea Nos tenemos que preocupar Ocupar Por atender a los hermanos Con amor Con respeto Etcétera Etcétera Claro Hay gente Que no No le parece Y bueno Pues de todo se queja Pero bueno Al menos de mi parte Y los ancianos Siempre ponemos El mejor esfuerzo Y tú también Ahora vamos a Proverbios 16 Proverbios 16 Por favor Es muy importante Guardar la unidad Hermanos Yasha Viene pronto Proverbios 16 Verso 28 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Entonces cuando una persona No está considerada Es un chismoso Y eso hace que haya divisiones Proverbios 16 Verso 28 El hombre perverso Levanta contienda Y el chismoso Aparta a los mejores amigos Entonces Esto ya está administrado En varios temas Pero quise poner Esta cita aquí Para que No hagamos eso No debemos de ser chismosos Levantar faltos testimonios Si no nos consta algo Si a mí me cuentan algo Yo no voy a decir Ah Entonces hermano Anda haciendo esto No Yo tengo que corroborarlo No puedo hacer Un juicio justo Si yo nada más Oigo una versión Pero por eso Escucho dos O tres O cuatro versiones Si es que el problema Es entre varios hermanos Ahora vamos adelantito Ahí en Proverbios 17 Verso 9 Dice así Si lo tienen ahí ¿Verdad? El que cubre la falta Busca amistad Más el que la divulga Aparta el amigo Entonces levantar contienda Y polvadera No es lo correcto De un varón de Elohim No es lo correcto Ahora Uno Una persona que divide Quiere apartarse Oigan bien este consejo Se los doy porque ya estoy viejo Y he aprendido Mucho al ser roe Gracias a Yahshua Mashiach Una persona que divide De por sí ya quiere apartarse Y apartar A los demás De la Keila Explico otra vez O sea una persona Que quiere apartarse No se aparta sola Porque es un Jezabel Entonces quiere apartarse Y apartar A los demás De la Keila Ahora Una pregunta ¿Qué trata de hacer Alguien que divide? O sea ¿Qué trata de hacer Alguien que divide? Bueno Les voy a decir Robar El corazón De los que están Descontentos Y de los ingenuos Eso es lo que hace Un divisor Eso es lo que hace Una persona Que cree Que quiere crear división O que quiere hacer Una división Robar el corazón Grábatelo bien Porque eso está En la Biblia Robar el corazón De los que están Descontentos No de los santos Porque un santo Una mujer santa Un hombre santo No se mueve De donde está Entonces Roba el corazón De los que están Descontentos Y de los ingenuos El ejemplo máximo Absalón El hijo del rey David Vamos ahí A segunda de Samuel Esto ya después Lo vamos a estudiar En segunda de Samuel Quince En segunda de Samuel Quince En el verso dos Lo voy a leer Hasta el seis Y ustedes me van Siguiendo con la mirada Segunda de Samuel Quince Verso dos Los espero Unos segunditos Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Si lo encontraron? Mira Cinco segundos Si lo encontraste Aleluya Bueno Segunda de Samuel Quince Verso dos Y se levantaba Absalón de mañana Y se ponía a un lado Del camino Junto a la puerta Y cualquiera Que tenía pleito Y venía al rey De a juicio Absalón le llamaba Y le decía ¿De qué ciudad eres? Y él respondía Tu siervo Es de una de las tribus De Israel Entonces Absalón Le decía Mira tus palabras Son buenas y justas Mas no tienes Quien te oiga De parte del rey O sea Estaba metiendo Veneno ahí Y decía Absalón Quien me pusiera Por juez En la tierra Para que viniese a mí Todos los que tienen Pleito, negocio Que yo les haría Justicia Le di el tono Más o menos Como se lo daría a él Porque así actúa La gente Y acontecía Que cuando alguno Se acercaba Para inclinarse a él Él extendía la mano Y lo tomaba Y lo besaba Vámonos Rápido De esta manera Hacía con todos Los israelitas Que venían al rey A juicio Y así que Robaba Absalón El corazón De los de Israel Eso es lo que hace Un divisor ¿Qué hace un divisor? Uno No va De frente Manda a otras personas Dos No es constructivo Tres Conspira Buscando O sea Busca la conspiración Entonces no hace frente No da la frente No es constructivo Y conspira buscando ¿Qué quiere hacer El que divide? Dos cosas Derribar Y destruir completamente Y si tú ves Juan 10.10 Eso hace Hasatán Y a Juan Machel Reprenda El diablo no vino Para robar Matar ¿Y qué? Destruir Eso es lo que hace Un divisor Entonces tenemos Que tener juicio Ahora Uno que divide O sea Un divisor Ponga mucha atención Porque ya estoy viejo Y sobre todo Lleno del Oaxacodes Tú también Pero cada quien Tú no O sea Yo no tengo la facilidad Que tú tienes Para otras cosas Tú tienes otro ministerio Por ejemplo Estás en la orquesta Tocas un instrumento Cosa que yo no sé Entonces cada quien Es un ministerio Somos bendecidos Por el Oaxacodes Todos A ver ¿Qué trata de hacer un divisor? Un divisor no busca Fortalecer la Keilah No Jamás lo va a hacer Escucha bien esto Nunca va a fortalecer Nunca va a querer Fortalecer la Keilah Sino debilitarla Por eso di un estudio Sobre los espíritus De Jezabel Ahora ¿Por qué digo esto? Que un divisor No va a buscar Fortalecer la Keilah Sino debilitarla Y dominarla ¿Acaso no dice un dicho Divide y vencerás? ¿Si dice eso? Divide y vencerás Porque el que quiere Hacer una división Quiere dominar eso O sea Sea una Keilah Sea un negocio Sea X Ahora Uno O sea Una persona que divide No debate Generalmente no debate La persona que quiere dividir Exige Y presiona Exige y presiona Eso es lo que hace una persona Que divide Te lo digo por experiencia Pero gracias a Yashua Hamashiach Esta Keilah Sigue adelante Porque es de Yashua No es mía La Keilah mundial Sigue adelante Porque es de Yashua No es mía Ahora ¿Por qué eso hace Alguien que quiere dividir? Con tal de alcanzar Sus fines Llega a mentir Y a calumniar Y eso No se puede permitir El consejo es No sigas A los que dividen No sigas A los que dividen Apártate Apártate De los que causan Divisiones Las cosas Se deben de hacer En orden En 1 Corintios 14 40 Dice que Elojín es un Elojín De Orden Ahora vamos a Segunda de Tesalonicenses Por favor En Segunda de Tesalonicenses Vamos para allá Segunda de Tesalonicenses 3.6 Dice así Los espero Un momentito Amado Sahín Por favor Los espero Bendito es El Abacados Aleluya Segunda de Tesalonicenses 3.6 Dice Pero os ordenamos Hermanos En el nombre De nuestro Don Yashua Mashiach Que os apartéis De todo hermano Que anda Desordenadamente O sea Que no hace Las cosas En orden Y no según La enseñanza Que recibisteis De nosotros Ahora Que enseñaba Pablo Rab Shaul Y los que le Acompañaban Torá La Torá No estaba Escrito El Nuevo Testamento Estaba escrita La Torá Lo dije así Para los nuevecitos Para que se entienda Más rápido Nos vamos Más rápido Me refiero Para alcanzar Almas Bendito Yashua Mashiach Aunque es Yashua El que agrega Los que han de ser salvos Entonces Si alguien Hace las cosas Desordenadamente Apártate Porque te va A contaminar Y Vemos Como el tiempo Se está acercando Entonces Hermanos Voy a dar El otro tema Porque si hay tiempo Esto es lo que yo Les aconsejo No te juntes Con los que dividen No te juntes Con ellos Porque si no Entonces Tú vas a ser También Tropezadero Para otros Y no No conviene Que hagan eso Entonces Hasta aquí El tema De la división Tómenlo Cada quien Por favor Muy en cuenta Porque vienen Momentos Muy difíciles En el nombre De Yashua Mashiach Nuestro Adón Nuestro Señor Nuestro Adón Les deseo lo mejor Shalom Su servidor Doctor Javier Palacio Celorio Roé de la Queilagos Hoy pasen Tehuacán Puebla, México En este momento Están apareciendo En la pantalla Los sitios en internet Que puede usted consultar Hay videos Audios Tehuacán Teto Teto